Es el antiguito, no es el nuevo que hicieron, eh El antiguito Puta madre, no le puse los subtítulos Ah, demonios Bueno, esto me lo sé Espera, espera, partida Es hora de volver a casa Sí, ya, te pongan los subtítulos ¿Qué pasa, Sweet? ¿Qué quieres? Ah, está muerta, bro Tantos años que tiene el juego Ya sé Ya sé Nostalgia Quiero parar a las policías Para dar un volteón y dejarme claro ¿Me acuerdo de esto? Esta maravillosa Dinero sucio No te preocupes, lo conseguiré luego Bienvenido a casa, Carl Sí, te olvidaste de nosotros ¿Tienes 10, Penny? Estaba preguntando por qué te llevó tanto tiempo Ven en la casa Espero que no tenga copyright Porque si tiene copyright ya vale madre Entra de aquí ¡Lol! Se va a rir, puta gordo Estupido, Mexicano Oh, hey, sorry Mi bag Hey, cara, mi bag ¿Cómo te haces, Carl? ¿Cómo te haces, Carl? Estoy aquí para destruir mis monos y ahora vivo en liberty city estoy limpio legal aunque la música como que le está quitando un poquito de no ¿Esto es el país? Pensé que dijiste que estabas inocente, Carl. Estás malo. Te veo alrededor, como un donut, Carl. Officer Pendlebury está abajo. Ah, mierda. Aquí vamos de nuevo. Roland Heitz, un país. Ahora no he representado a Grove por 5 años. Pero a los vallas, eso les importa una mierda. Los mocos. Verás, antes de empezar, espérame tantito. Voy por una servilleta. Ahí estamos. A ver. Uy, esto. Esto de los... El ratón. Invertir verticalmente. No. Vuelo con ratón. No. Teclado más ratón. Definir controles. Creo que ya estamos bien. Ya iremos configurando como vaya... Un vallas. ¿Qué pasa viejo? Vámonos. Ah, ¿cómo era esto? Eh, no. A ver. Ah, cabrón. ¿Cuál era entonces? Invertir ratón verticalmente. No. Ay, ya estaba puesto. Lo siento raro. ¿O será que hace tiempo que no juego... ...al GTA? Jugaré este. Y como he visto muchos streamers que están jugando al GTA. Obviamente estos streamers que están jugando al GTA remasterizado. ... Pero a mí no me corre. A mí no me corre ese. Bueno, tampoco lo he intentado. Cuesta bien caro. De por sí. De la vieja que trabaja... Y el estudiante trabaja. Y el estudiante trabaja. ¡Ey, ey, ey! ¡Big Smoke! ¡Eso es yo! ¡Cala! ¡Cala, calala! ¡Cajaja! 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 ¡Ey, mi bebé! ¿Estás bien, hombre? ¡No, hombre! También que se llevaban estos dos, güey. Y tenía que cagarle al Smoke. No sé por qué esto tenía que suceder. Pero te lo prometo. Voy a encontrar a quién ha matado a tu mamá. Las ruedas están frías, cabrón. Como dice en el libro. Somos benditos y malditos. ¡Qué puto libro! Las mismas cosas nos hacen llorar. Nos hacen llorar. Pero ahora mismo tenemos que cuidar de nuestros negocios. ¡Vamos a ver a tu hermano en el cemitério! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¿Quieres caminar? ¡Sí, es genial! ¡Muy buen carro, Smoke! ¿Eso es lo que me conoces? No se para que no se quede. ¡Vamos a continuar con el cemitério! Te amaneceré a estos 5 años. Así que estaríamos felices de ver. Porque son canciones de hartitos. Voy a tener que quitar la radio. Hey, ¿qué tal, chicos? Vean a quien encontré por ahí. ¡Carl! ¡Hey! ¡Bien de verte! No puedo creer que ella va, hombre. Esa es otra funeral que saliste, chico. Justo como Brian. Ey, ella era mi mamá también. No por los últimos 5 años ella no era, chico. ¿Y a dónde piensas que vas? Me voy con César. Ah, el vaipando. El mexicano. Esa es la mujer, ¿qué diablos eres tú? Al menos tengo princesa. Oh, y yo creo que eso te hace un amistadero americano. ¡Carl, no me diga mierda, chico! ¿Qué diablos vas a decir eso? Como si hay ningún negocio de tuyo. ¡F***, chico! ¡Ah, mierda! ¡Esta cosa es realmente mierda! ¿Qué significa? ¿Qué, aparte de tu madre estar muerta? Las cosas están muy malas. Aquí, déjame mostrarles lo que estás corriendo, chico. Tony está muriado aquí. Un pequeño diablo aquí. Un grande diablo aquí. Mano, es una locura. Todo el mundo golpea en la comida primero, y luego pregunta preguntas en la segunda. Disparan primero y preguntan después. Netman-san. Aquí es donde vienen y nos disparan, ¿no? ¡F***, chico! Obviamente de las primeras misiones sí me recuerdo perfectamente, pero... De las demás ya no. Aquí había que pedalear. ¡Hala! Buenas noches, chico. Para pasar las misiones... Intentaré pasarlas con trucos... Lo más rápido que se pueda, eso sí. Admito que este juego me lo pasé con trucos. ¿Para qué te voy a engañar? La primera vez. Y luego... Se me buggeó. Y se me borró todo. Se me borró todo. Se me crasheó el fuego. Me valió verga, tuve que desinstalarlo y volverlo a instalar otra vez. Y creo que fue por los trucos. Así que ya no hice trucos. Y la llegué hasta... Casi hasta el final. Y ahí comencé a activar trucos otra vez. Porque no podía pasar una misión porque estaba muy laggeado. Y se quedaba como laggeado y no me dejaba pasarlo. Porque era en otra PC ese. ¡Demonios! Total que me lo pasé con trucos. ¿Cuándo te vas, Oscar? Me quedo. ¿Cuándo te vas, Oscar? Me quedo. O veré más tarde. O veré más tarde. O veré más tarde. Corre. Píllate unos colores, tío. Y un corte de pelo. Y un corte de pelo. Da vergüenza ir contigo. ¿El Big Smoke siempre se va para ese lado o no? Desde que lo he jugado, el Big Smoke agarra para ese lado. Más buggeado. Se supone que su casa está para el otro lado. Si mal no recuerdo, tenemos que ir a guardar partida para poder seguir. El problema es que las misiones tienen... Tienen canciones. Tienen canciones. Tienen canciones. Vamos, tío. Había que cortarse el pelo y entrar a la pizzería, ¿cierto? Me acuerdo que yo siempre me hacía el corte de militar. No, no. El corte de militar no. Era el afro. Y barba. César y bigote. Como es el más barato, es el que me voy a hacer. Hacemos el bigote. Tienes aquí. Tienes aquí. O... Me di척í, te dije que él era loco. Me no me Понjera. Nosotros loco. Ustedes aquí. Tienes aquí. Tienes aquí. Tienes aquí. Tienes aquí. Tienes aquí. Tienes aquí. Ponganse a tomar conmigo, que en la pedra de la loquera se conocen los amigos. Vale, vamos a saltar la pizzería para que el Raider entre. ¿Tenemos que comer algo? ¿Qué quieres? ¿Qué recuerdos, loco? Así se ve maravilloso. Se ve lindo. Tal cual era el GTA. Quiero la escopeta. Gracias. Ahora sí me voy. Ahora sí me voy. Listo, Raider. Está como loco con los de esos grafitis. Ah, yo nunca hice los grafitis, güey, más que los de la misión. No de la In The Mission. No. 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 No.